Bueno, aquí nos encontramos con mi amigo Luis. Oye, Luis, ¿y hace rato lo que viste? ¿Qué alcanzaste a ver de lo que grabamos? Un pequeño punto que se iba alejando hacia el norte. ¿Y más o menos de qué color era? Era oscuro. Sí, pero ¿no alcanzaste a ver algo más? ¿Algunos detalles? Solo como que parecía girar sobre su eje, pero no era de forma de un disco, era como alargado. Ah, pues órale, gracias Luis. Ah, pues órale, gracias. Ah, pues órale, gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video